También hay algunos que tienen una pequeña apuesta en cada casi casi naucas a ver en cuántas presentaciones salgo yo, como me suelen meter en presentaciones, ya hemos visto unas cuantas, y en cuántas sale Donald Trump, que es el de ahora, el de que está de moda, ¿no? Yo soy eterno, sigo saliendo desde el principio. Bueno, pues Aitor Sánchez se ha decidido a meter a Donald Trump y nos va a explicar si el año pasado fue Rajoy, el otro, pues este año le toca a Donald Trump siendo nutricionista. Un aplauso para Aitor Sánchez, mi dieta cojea. Muy buenas. ¿Qué tal? Siempre me ponen antes de comer o después, por la gracia, por eso de causar pavor o remordimiento. Según tampoco esté muy celoso, algún año puede caer si Pelar fuese nutricionista y ojo lo que puede pasar aquí. Atención. Yo he elegido este año traer a Naucas, no a un personaje, quería hacer una variante y traer a un personajazo y entonces quería hablar sobre cómo se pueden tomar decisiones políticas sin tener en cuenta a la ciencia. Ya hemos hablado de cambio climático y para que lo entendáis un poco en mi área, Donald Trump es a la política como la pirámide alimentaria es a la dietética. No sabemos muy bien cómo han llegado allí, pero hay unas grandes industrias que están muy contentas. Esto que podéis ver aquí se nos ha tatuado a fuego desde que nacemos. Todo el mundo lo hemos visto alguna vez. Lo más curioso, a mí me gusta llamarlo, es la guía alimentaria que nos miente desde el nombre. No es una pirámide, es un triángulo, lo podéis ver, no tiene volumen. Es incomprensible. Claro que causa confusión a los niños. No solo nos miente en geometría, también nos miente en que es saludable, como iremos viendo ahora. Pero la salud no es lo único que hay que tener de criterio cuando alguien hace una guía alimentaria, también hay que tener en cuenta la cultura. De ese motivo, en Guatemala se tiene la olla familiar, en China tienen pagodas, en Japón tienen zompos y nosotros tenemos nuestras pirámides típicas, pirámides manchegas. Está adaptada a lo que viene siendo la cultura. Además de en geometría, van reguleros con la iconografía. Cualquier científico que esté en la sala puede ver esto y desde el punto de vista de la salud, vamos a ver que la pirámide alimentaria es fruto de una broma. Una broma o de una apuesta entre dos amigos, alguien le tocó diseñarla y le digo, ¿a que lo hago? Y dice, sí. Dice, no hay huevos, le dijo uno, dice sí. Voy a meter en la pirámide de la alimentación humana los crispies en forma de bola, un saco de harina, los crispies de arroz del desayuno, una barra de pan de 30 céntimos y pan de molde. Y lo hizo, lo mandó a maquetación, no pillaron la broma y la sacaron. Así, fa, 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 copias, copias, copias. Esto, ¿eh? La base que habría hecho el ser humano hasta que había cereales de desayuno. Iban a poner la rana, el mono y el tigre, era demasiado acanteo, decidieron ponerlos así. Sí, no pasa nada. Pero quiero hablar sobre dos sectores que me encantan desde el punto de vista conductual, de cómo nos comportamos las personas con la alimentación. Y es, dos palabras mágicas en dietética, que es ocasional y moderado. Sabéis que en España todo el mundo bebe lo normal, que es algo así. Tampoco me quiero parar mucho aquí, quiero salir vivo de Luz Calduna, no voy a hacer ningún suicidio. La cuestión es que con el alcohol le tenemos un pequeño respeto, porque conocemos por nuestro entorno que en exceso puede causar problemas, que crea dependencia, que puede crear problemas como el alcoholismo, pero no lo tenemos tan claro con moderación. Ese respeto que le guardamos el alcohol no se lo guardamos al embutido. No te encuentras a nadie que dice yo tengo un problema con el salchichón. Hace 30 días que no pruebo Spetec. No sucede, no sucede. Al igual que madres y padres de todo el mundo están intentando saber lo que es que un niño tome galletas en exceso. Todavía no sabemos lo que es las galletas en exceso porque siempre se toman en moderación. No sabemos cuándo se pasa un niño de galletas. Puede tomar 30 al día, dos a la semana, todo es moderación. No he definido la moderación. Si tuviéramos que definirla en galletas, moderación tiene que ser todo aquel número comprendido entre cero e infinito. Donde cero es no tener galletas en casa e infinito convertirte en aquel ser. Todo es moderado en las galletas. Es muy complicado de interpretarlo. Esto es lo que habría que tomar de galletas. Pero es que los alimentos que hay que tomar de manera ocasional y moderadamente tienen todos una cosa en común. Y es la letra pequeña. Esa letra pequeña que te dice, este alimento debe ser consumido dentro de un estilo de vida activo y una dieta equilibrada. Si un alimento tiene que ser consumido dentro de un estilo de vida activo y una dieta equilibrada, no tiene que ser muy buen alimento. Digo yo, ¿cuáles son esos? Venga, los de la letra pequeña. Nos podemos encontrar galletas, nos podemos encontrar snacks, nos podemos encontrar lácteos azucarados o, por qué no, donuts, danoninos, nutelas, nocillas, fideucos de microondas. Pero todos tienen en común ese mensaje de abajo, que son de unas compañías que nos redirigen a la página web de hábitosdevidasaludable.com. Donde nos dicen que hay que comer, curiosamente no hay ni frutas, ni verduras, ni hortalizas, ni legumbres en esta foto. Yo les voy a dar un consejo. Desde el potencial conflicto de interés que pueden tener estas compañías y si le hacemos caso mejor a alguien más sincero. Por ejemplo, mi amiga la alcachofa nunca os traicionaría. La alcachofa no necesariamente tiene que advertir que tomes la alcachofa de manera monónea. No van a decir en casa, ¿cómo te estás poniendo de alcachofa? A ver si empiezas a salir más. No hay que hacer crossfit para compensar los excesos de alcachofa que puedas tomar. Pero voy a ir más allá y es que la clara muestra de que no se interpreta bien la pirámide alimentaria es que los alimentos que salen más perjudicados en ella, los de la cúspide, por cierto, no salen refrescos en la pirámide, qué curioso, los alimentos que no salen en la cúspide de esta pirámide muestran orgullosos la pirámide alimentaria. Se golpean el pecho, te pillas unos doritos y sale la pirámide alimentaria en los doritos y dice, cómeme, estoy en la pirámide. ¿Cuánto? En moderación. Funciona así. Quien está en la cúspide lo muestra orgulloso. Es como si estás buscando un restaurante en TripAdvisor y te encuentras a uno de una estrella que dice, tienes que venir aquí moderadamente. Ya vendrás. Total, hay que comer de todo. Pues ya está, por mi casa pasarás. Pero lo peor de todo es esta falsa creencia que nos han hecho de lo que tiene que ser la alimentación humana, cuando en realidad dista mucho. Si quisiéramos seguir criterios científicos y sobre salud, la base de la alimentación humana no debería ser esto, sino que tendría que ser lo que hoy en ciencia conocemos como una plant-based diet, una dieta basada en materias primas frescas y de origen vegetal, y no en pan de molde y todas estas cosas que estamos viendo. Por lo tanto, desde el punto de vista sanitario y científico, no está justificado anteponer estos alimentos a estos otros. Si Donald Trump fuese nutricionista, podría encargarle a alguien que le hiciera una gráfica facilita, como un eje, que le ordenase cuáles son los alimentos más saludables o menos saludables, atendiendo a si previenen sobrepeso o lo causan, si previenen o causan enfermedades cardiovasculares, o si son factores de riesgo o de prevención de cáncer. Si queremos hacer una pirámide saludable, toma criterios saludables. Tiene sentido, ¿no? Venga, se las ordenamos así y hagamos políticas que tiendan a que la gente coma para allá. Es decir, mucho mejor si quieren meter proteína a base de pescado y legumbre en lugar de salchichón. ¿No? Estamos de acuerdo. Tiene un sentido. Y entonces, quizás deberían virar hacia allá las políticas. Esta es mi explicación de cómo debería funcionar la política de salud pública. El resto no se lo puedo explicar. No les puedo explicar por qué hemos tenido esta guía alimentaria durante 11 años, porque no lo es. Es injustificable. No puedo explicar por qué esas raciones han sido un referente, en las cuales se nos dice que a la semana puedes tomar tranquilamente 48 raciones de cereales refinados y en cambio es aceptable dos de legumbres. No puedo explicarles a ustedes por qué se nos recomienda el doble de carne que de legumbres, 14 veces más lácteos o 24 más cereales refinados. No puedo. No puedo. Lo siento, me veo incapaz. Lo único que les puedo decir es que esas decisiones han seguido otros criterios. Yo no sé cuáles, pero no son científicos y no son de salud. Este año ahí tenemos esa renovación. 11 años después, suplementos para todo el mundo e hidratos en cada comida. Pediatría recomendando galleta y cola cao. Entidades de nutrición avalando bollicao como fuente de hierro. Fundación Española del Corazón con Herbalife. Sociedad Española de Aterosclerosis con Panrico Donuts. Yo no tengo que darle estas explicaciones a ustedes, pero en cambio sí que se las pueden pedir a otros. ¿Qué voy a hacer? Ha sido un año en el que hemos hablado mucho de muros, en el que hemos hablado mucho de derechos humanos. Quizás no deberíamos olvidar que a veces se nos vulnera un derecho humano, que es el acceso a la información correcta y rigurosa. Si tuviéramos que levantar un muro, sería para dejar fuera estos alimentos y dejar que no son claros. Porque no es la primera vez que se hace. Tenemos fantásticos colegas que lo están haciendo muy bien en Cataluña, en Harvard y en Australia. Ellos sí que se atrevieron a hacer una guía alimentaria sin productos insanos y sin malinterpretaciones. Para que sepan que sí que se puede y algún día haremos guías alimentarias en las que se diga eso de tú no puedes pasar. Gracias. 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 Gracias.